¡Hola! ¡Muy buenas a todos! ¡Muy buenas a todas! ¿Qué tal estáis? Espero que estéis muy bien, bienvenidos un día más a mi canal Bienvenidos esta vez a Pandemic Express, un juego que todavía no ha salido, ¿vale? Y que tiene muy buena pinta Como estáis viendo estamos aquí en el lobby, todo esto que estoy viendo aquí, obviamente son jugadores Y es un juego como los antiguos, eh... Zombie Escape, ¿vale? Un equipo de humanos, la mayoría de jugadores humanos Y al empezar la partida infectan a uno, ese uno que infectan tiene que intentar ir infectando a los demás Que se van a ir convirtiendo en zombies, ¿vale? Y evitar que el resto de jugadores escapen en el tren, ¿vale? Hay que conseguir llegar a un tren, el mapa es enorme, ¿vale? Y tenemos que conseguir llegar los humanos al tren para escapar ¿Vale, gente? Con lo cual vamos a ver qué tal, me hace mucha gracia como estáis viendo los personajes No sé por qué tíos son así, vestidos de marineros y con la máscara esa No sé, locos, pero está muy chulo, tenemos doble salto porque habrá que pasar obstáculos y demás Así que no sé, locos, me dieron el acceso al alfa, porque esto es el alfa Y he dicho, hostia, vamos a traerlo por el canal a ver qué tal lo ven, a ver qué les parece, ¿no? Porque el juego tiene pinta de ser súper divertido Y vamos a jugar nuestra primera partida, locos Hay que conseguir armas, evidentemente, para intentar matar a los zombies que vengan a por nosotros Que cada vez serán más Y veremos a ver qué tal Hay vehículos, locos, también O sea que podéis hacer una idea de lo grande que es el mapa ¿Vale? Tengo muteada a la gente para que esto no sea una locura Estoy intentando mutear manualmente, pero al final he dicho, mira Quito el audio a todo el mundo y ya está, yo lo que he hecho Así que, gente, esto empieza en un minutillo Las partidas son de 30 personas, como estáis viendo abajo Estamos esperando a los 30, somos 23 Así que, bueno, también veis ahí todos los que están hablando, abajo a la izquierda Menos mal que tengo silenciado, porque si no, esto sería un caos Así que, bueno, vamos a ver qué tal, locos A ver qué tal se da ¿Vale? Y si os mola, pues apoyarlo con vuestro licazo y demás ¿Vale? Podemos golpear Lo que no tengo es ningún arma ¿Vale? Habrá que conseguirlas Y yo voy a seguir a la gente, porque no tengo ni puñetería donde hay que ir Locos, ¿eh? Sinceramente Así que, bueno, vamos a ver qué tal Vale, gente, han entrado más personas Somos 28, nos faltarían dos jugadores para ser 30 Pero bueno, yo creo que ni tan mal Y let's go, 28 segundos, ¿eh, locos? Y esto empieza A ver, a ver A ver a quién seguimos, locos Porque hay gente con armas Vamos allá, ¿eh, locos? Supongo que habrá que salir por aquí Hay mucha gente aquí que... Vamos, que no se echa horas ni nada, ¿no? Hay gente aquí que ya es muy pro, locos Por lo que veo Que ya saben dónde hay que ir y de todo Tú fíjate el pago este Vale, let's go Cuidado porque lo vimos infectar a uno de por aquí ¡Hostias! ¡Corre! ¡Ay, Dios mío! Yo sigo a la gente, ¿eh? Yo sigo a esta gente, locos ¡Uf! Eso no sonó bien, ¿eh? Eso no sonó nada bien ¿Y eso, locos? ¿Cómo? Ah, mira Dando al control ¿De dónde sacase arma, loco? Yo quiero un arma Bueno, quiero o no Me va a hacer falta ¡Ay, Dios mío! Tengo una pipa Tengo una pipa Vámonos, vámonos Con 56 balas, ¿eh? Aquí hay otra Cogerla quien la quiera Otra pipa ¿Qué es eso de allí? Zombie Un nido zombie a la izquierda, ¿eh? ¿Y eso de allí qué es, locos? ¿Como una especie de airdrop o qué? ¡Dios mío! No me dejéis el último ¡Go, go, go, go! Yo sigo aquí hasta gente, loco Lo que pasa es que, claro Lo mismo están looteando, ¿eh? Salimos al exterior Fijaros qué guapo está el juego, locos El mapa es enorme Eso sirve para curarse Aquí tenemos una ermita larga Casi que me mola más Con 55 balas Vale, go Hay doble salto Vale ¿Me quité vida? No Hay que llegar allí, locos Vale, simplemente Y para llegar Dios, qué lento voy, ¿no? ¿Por qué? Para llegar tenemos vehículos y de todo O sea, el mapa es enorme Me he quedado solo, ¿eh? Mala idea Se escuchan tiros ya Amigo Amigo No me dejes solo A 160 metros, ¿eh? Uf Hostia, por la verdad es que hemos atajado un huevo, ¿eh? Fijaros dónde están todos mis compis Vale, tengo La escopeta esta La escopeta esta Y la pipa Vale Por aquí empieza a haber ya pipo, ¿eh? Aquí tenemos el tren Vale, claro El tema es que hemos llegado muy pronto, ¿no? Todo el mundo dentro, dicen Vale Aquí se va a liar la de Dios ¿No, locos? ¿O qué? Ojo, ojo, ojo Vale, hemos llegado ¡Eh! ¡Eso es un zombie! ¡Eso es un zombie, eh! ¡Oh! Ahí dentro ha pillado a uno Ha pillado a uno ahí dentro Cuidado Esto es un zombie, loco Muerto, muerto Buena ¡Dios! ¡Eh! Subieron, subieron Dios mío, Dios mío, Dios mío, eh Se vienen, se vienen Hemos llegado de los primeros Pero eso puede ser un problema, ¿eh? Porque Hostia, pero si es que el nido Ahí han pillado Han pillado uno ahí en la furgoneta Vale, go, ¿eh? ¡Hostias! ¿Cómo vamos a hacer esto? ¿Estamos locos o qué? Estamos muertos, ¿eh? ¡Oh! ¡Me dieron! Me han sacado, me han sacado, ¿eh? Estoy muerto ¡Dios! ¡Dios! ¿Por qué salgo por los aires? Me tiran cosas, ¿eh? Dios mío, si es que está esto lleno, gente No sé cómo sigo vivo, ¿eh? Ni la vida que me queda Hay otro nido allí Hay otro nido allí, ¿eh? Cuidado Es que somos muy pocos en el tren, locos Hemos perdido a un huevo de compis, ¿eh? Por el camino Ahí no van a saltar más, locos Mira, mira, ahí vienen Ahí vienen los compis ¡Lol! ¡Lol! ¡Qué guapo, chaval! Vienen con... ¡Ja, ja! Vienen con la furgoneta, tú, brutal Han volcado, ¿eh? Volcaron Cuidado aquí, cuidado aquí, ¿eh? Ahora nos saltan desde aquí y nos la lían Venga, go ¡Qué guapo, tío! ¿Es que hacía que no jugaba ya un zombie escape? Cuidado Infectó a uno, infectó a uno ahí, ¿eh? Infectó a uno Creo Mira, los que nos tiran barriles, gente Desde arriba Cuidado, cuidado ¿Qué es eso? ¿Qué son estos locos especiales o qué? ¿Son de otro color? ¡Oh, me han matado, gente! Me han reventado ¡Hola! Me han reventado, tú ¡Ja, ja, ja! ¡Hostia, qué guapo, tú! Pues casi llegamos al final Mirad el tren, ¿eh? Arriba, locos Han parado el tren ya y todo ¡Dios! ¿Pero por qué? ¿Cómo hacen para explotar estos pavos? Hay que subir, hay que subir por aquí Vale, cuando te imparan te echan Vamos, 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 vamos ¡Ja, ja, ja! ¡Brutal! ¡Eh, eh, eh! Le tengo, le tengo Le cogí ¿Habéis visto? Le coges y le echas del tren Vale, vale Nos han puesto en el siguiente respawn O sea, le coges Es como que te le tragas y le escupes Igual que me acabo de tragar ahora el barril este Pero claro, hay que parar el tren ¿Y eso cómo se hace, locos? No tengo ni idea Está guapísimo, tío, ¿eh? Graficamente y todo ¡Dios! Ahora, le falta música épica o algo aquí ¡Fuera de aquí, loco! Vamos, vamos, vamos Bajaron del tren, bajaron del tren, ¿eh? 12, quedan 12 humanos Vamos Buah, aquí cualquiera se acerca Aquí muero, aquí muero Si me acerco para allá, palmo Vamos, vamos, ¿eh? Están avanzando, están avanzando Abajo, abajo Buah, somos mucho más zombies que humanos En el momento que se empiecen a quedar sin balas ¡Ven aquí, ven aquí! ¡Uf! No le pillé de milagro Pillamos barril, locos ¡Vo! Ahora están muertísimos, ¿eh? Pero muertísimos, locos Muertisísimos Pero es que no entiendo Cómo hay que transformarles Porque yo me les trago ¡Wow! Ya está, ¿no? Quedan seis vivos Aquí están las armas ¡Qué guapo, tío! Guapísimo, macho Vamos para allá Vale Y ahí están, ¿eh? Ahí vienen ¡No! ¡Coge eso! Vale, lo cogí, lo cogí Cogí el barril ¡Seis vivos, locos! Vamos a por ellos Let's go Bueno, ¿veis un poquillo el rollo, ¿no? Del juego, locos Está chulo, está chulo Habrá que ver cuando esté terminado Porque es el alfa, ¿sabes? Pero es lo que os digo Quizá le falta un poquito de música épica, ¿no? O algo Estaría guay Ahora echaremos otra partidilla Y se va cerrando aquí como el punto, ¿no? ¿O qué, tío? ¿Están aquí? Hay aquí dos A por ellos ¡Bum! ¡Fuera! Le eché, no sé ni dónde Ahí arriba ¿Me lo cargué? No sé, locos Desapareció el pavo Ahí hay otro Vale, hay que darles cuerpo a cuerpo Hasta que... Hasta que los matas Hay que darles así Si le das a comer Lo que haces es... Eh... Escupirlo Eso viene bien Para sacarlos del... Le di, ¿eh? A por él, a por él, a por él ¡Hostia! Se ha subido arriba, locos Lo habéis hecho hasta un favor A por él, a por él Está aquí arriba Quedan dos solos, ¿eh? A por él, a por él, a por él Ya está infectado Vale, buena Uno solo, locos Ahí está, ¿eh? Matarlo, matarlo, matarlo Ahí, ya está, locos Ahora sí Ya hemos ganado What the fuck Ya me parecen los mejores jugadores Y demás Yo no he hecho ni el huevo, tío Pero ni el huevo, ¿eh? Brutal Vamos a echar otra partilla, gente A ver qué... Qué tal, locos A ver qué... Qué podemos hacer, ¿no? O sea, ha sido bastante, bastante rápida Han durado los humanos 5'47 Ah, no He durado yo 5'47 Minutos Vale, gente Esto empieza Vamos a ver qué tal Me he dado cuenta Que arriba a la izquierda Tenemos tres corazones O sea, que tenemos tres hits Que nos pueden hacer Cuidado Cuidado Vámonos, vámonos, vámonos 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 Vale, por aquí Parece que está todo tranquilo No sé a quién habrán infectado, locos Pero vamos a salir en dirección contraria ¿Me sigue aquí el pavo este? What the fuck Por ahí corre más que yo, loco Tira ¿Por qué va más rápido que yo este? ¿No estás, tío? Pues aquí te quedas, loco Hasta luego Aquí tenemos una ermita Guay Vámonos Me piro vampiro Vampiro Vale, ahí tenemos el combustible, locos El 60%, ¿no? Por lo que veo Pero loco What the fuck No se ha buggeado ni nada eso, ¿sabes? Cuidado que voy Esto le queda ya nada, ¿eh? De combustible Vamos a revisar por aquí Cuidado Salgo en el mapa, ¿eh? Buah, pero si eso Ya llevaba un zombie detrás, ¿no? Cuidado, ¿eh? Ahora mismo salimos en el mapa, locos Vamos a meternos aquí Encerrados porque nos la lían Cuidado, venía un zombie por ahí, ¿eh? Le perdí de vista Corre, 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 corre Lo tenemos a 400 metros Por aquí, bicho Rápido Sigue, me sigue Está con el otro Se fue con el otro Cuidado, cuidado Vale, vamos a revisar aquí abajo, locos A ver si tenemos alguna ermita No parece que venga nadie De momento Vale, vale Armas Cógela Me mola más la escopeta Hacemos pistola y escopeta Venga, go Cuidado, ¿eh? ¿Se viene gente o qué? Rápido, 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 rápido Sí, vienen, ¿eh? Hostia, que si vienen, tú ¿Vamos con la frago o qué? Venga, go Vamos Tira Rapidito, loco Todo el mundo a bordo Igual este se sabe el mapa Bueno, 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 bueno Rápido Derecha Ahí lo tenemos, ahí lo tenemos ¡Loco! ¡Uf! Menos mal que salte Menos mal que salte ¡Dios! La gente estrellándose con la furgoneta aquí Todo Rápido, 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 rápido ¿Qué ha pasado? Fuera, fuera, fuera Cuidadito, locos Me dieron, me dieron Un golpe ya, ¿eh? Vale Hay aquí, hay aquí, hay aquí, gente Fuera, fuera Vale, buena ¡Uy! Se vienen Se vienen, locos Hay que aguantar, ¿eh? De momento tengo tres corazones Vale, hemos llegado esta vez Un huevo más de gente, locos Aquí, ¿eh? Pero un huevo más Vamos a ver con la pipa ¿Qué podemos hacer? Igual el subcuchillo, loco, viene mejor aquí, ¿no? Porque dispara más rápido Cuidado Escucho a alguien Cuidado, ¿eh? Nos están tirando cosas de ahí arriba Hay como zombies especiales de otro color, tío No sé por qué Matarlo, matarlo, matarlo ¡Oh, oh, oh! Cuidado, cuidado Vale, muerto Buenísima Vamos, ¿eh? Vamos bien Ahora somos un huevo aquí dentro, locos Como nos consigamos escapar es épico Mierda, la que nos han liado, chaval Rápido, arriba Fuera, fuera, fuera Vamos, vamos, vamos Total, no queda camino aún, tú Pocas balas tengo, ¿eh? Que no lleguen, que no lleguen estos Que no lleguen estos No sé cómo activarán eso, tío Los zombies Para explotar Darla ahí, darle ahí Que no llegue, que no llegue Vale, buena Si evitamos que lleguen, loco, lo hacemos Mira, mira, este como What? Me quedan pocas balas de la escopeta, locos Me quedan pocas balas de todo, realmente Buah, queda todavía más de la mitad Ahí vienen, ¿eh? Ahí vienen Cuidado, cuidado Van a saltar desde ahí Para atrás, para atrás, para atrás, para atrás Mira cómo va todo el mundo para atrás ahora Cuidado, cuidado Vale, me cargué a uno, creo Sí, me cargué a uno O sea, cuando te cargas a uno te lo marca Con la calavera esa Habría que pillar Armoni, ¿eh? No sé cómo lo veréis Cuidado Van a cazar al compi de allí, ¿eh? Queda un compi por allí a lo lejos O sea, ahí hasta snipers, tío Brutal Estoy flipando Cuidado, cuidado Que no lleguen, que no lleguen Que hemos llegado un huevo esta vez, ¿eh? Son pocos zombies Cuidado Hay un zombie por aquí, ¿eh? Vale, vale Lo echaron Vamos, locos Estamos llegando ya Vendría bien munición, ¿eh? Mira cómo se pelean por el arma Brutal Vendría muy bien munición, locos Vale, vale, vale Esta zona es tranquilita Está muy guapo el juego, locos Así para jugar de tranquis, tío Me mola mucho O sea, es el típico juego que puedes jugar De forma desenfadada Me mola, tío Un juego muy de streaming Tienen por delante, parece, ¿no? La peña tiene un montón de balas, tío Y no sé cómo lo hacen Mira, y eso van corriendo El mapa está guapísimo, tío Me mola mucho la ambientación Llegamos, ¿eh, locos? Parece que la salida es esa de allí Ok Estamos llegando ya, ¿eh? Cuidado Echarlo, 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 echarlo Flota, flota Bueno Cuidado ahora, ¿eh? ¿Qué hace el pavos ahí arriba? Último nido, locos, ¿eh? Vale, vale Lo explotamos en el aire Bonísima ¡Oh! No puede ser Vale, cae, cae dentro Cae dentro Meta la escopeta Meta la escopeta Cuidado aquí, ¿eh? ¡Eh! ¿Qué ha sido esto? Hay alguien por ahí, ¿no? ¿Abajo o qué? Vamos a llegar, ¿eh? La salida es la de allí Último nido, locos Ahora sí, ¿eh? El de allí No, brutal Tú la que se ha liado, tú Me has quedado corto, amigo Vale, viene por ahí, ¿eh? Te veo Cuidado ¡Ah, que vienen por arriba! ¡Oh, sucia! Esos van directos al nido Esa gente Hay que echar para atrás ¡Dios! Pero si tienen bazookas y todo Pero, ¿what? What the fuck? Claro, es que esta gente, loco, ya habrá jugado mil partidas Esta es mi segunda... ¡No! Esta es mi segunda partida, loco Habrá zonas con luz... Eh... Mejor y demás, supongo, ¿no? Cuidado, cuidado Vale, ya está, lo hemos hecho Ya está, lo hemos hecho Salos y salvos ¡Eh! Ojo Ojo, cuidado Ojo, cuidado Que me la lían ¡Vámonos, vámonos, vámonos! Cuidado, cuidado Vale, buena Ganamos, locos Y ahí salen todos los que nos hemos escapado, ¿no? Ni tan mal Hemos hecho dos gachos y nos hemos cargado un zombie Muy buena, locos Ahí estuvo Bueno, gente, por aquí dejamos este vídeo Vale, si os ha molado el juego No os olvidéis de apoyarlo con vuestro licazo Vuestro comentario Suscribéis si no lo estáis para amor Y nos vemos en la siguiente Con más y mejor, ya lo sabéis ¡Hasta la siguiente! Bye ¡Suscríbete al canal!